¡Suscríbete al canal! Para la etapa del playoff, así que hemos tenido un buen funcionamiento En el momento que caímos a Rafael, así que mis felicitaciones a todo el equipo La condición de pista entiendo que estuvo parecida ayer Más allá que había más temperatura de pista y más temperatura ambiente En mi caso personal pude agarrar la succión un poco mejor que ayer Fue un poco más firme, mejoramos bastante por derecho En realidad llevamos algunas vueltas más con respecto a ayer Pero porque agarré mejor la succión Había un poco más, no sé si tanto, pero había un poco de viento La pista en el grupo que nos tocó salir a nosotros estaba un poco sucia En las chicanas había mucha tierra Que se ve que habían transitado las camionetas de seguridad Y había mucha tierra cuando pasaban los autos Pero bueno, creo que la pista en esa condición fue parecida, similar Más allá de que se fue engomando en algunos sectores Si no, tendría que haber sido más rápido En el caso nuestro, bien, la verdad que una clasificación muy buena Arrancamos bien ya desde el primer entrenamiento de ayer El auto demostró que tenía un potencial para pelear adelante Estuvimos muy firmes tanto en los entrenamientos como en las dos tandas de clasificación Así que un poco sorprendidos porque la verdad que veníamos con una expectativa un poco baja Por el hecho de venir a Rafael, un circuito que no nos favorecía por ahí al Torino Pero bueno, encontrarnos con la Chicana 1 Que pasó a ser una Chicana la más lenta del circuito De ser la más rápida antes, ahora es la más lenta Eso bajó un poco el promedio de velocidad del circuito Y a nosotros eso seguramente nos benefició Como piloto, digamos, arriba del auto me siento mucho más seguro con la Chicana como es ahora Si bien es mucho más cerrada, quizás sea un poco más complicado doblar de a dos Casi imposible doblar de a dos Pero en caso que algún auto se cruce o pase algo que suele pasar El accidente va a ser muchísimo más leve que si tendríamos la Chicana vieja Que por ahí era lo que se buscó, ¿no? Tratar de bajar la velocidad, hacerlo más seguro La verdad que fue inmejorable porque hice el tiempo en la primera vuelta de la goma Que es donde más grip tiene Me tiré en el frenaje de todas las chicanas Que es un poco lo que a veces cuesta en este circuito Encontrar el punto bien donde tirarse Porque si te pasás perdés todo, ¿no? Y con la chupada que me dio Niki Trosset Mejoré mucho en las rectas Así que la vuelta fue casi inmejorable, te diría Y con la chupada que me dio Niki Trosset Y con la chupada que me dio Niki Trosset Y con la chupada que me dio Niki Trosset